Es el más importante cara a cara entre Codelco y Anglo American. Ante la tercera sala de la Corte de Apelaciones, la estatal defendió el recurso de protección presentado contra la británica. En él, cuestiona la venta del 24,5% de la ex disputada a la japonesa Mitsubishi y le impide vender más acciones. La forma como Anglo American se ha comportado y como amenaza a comportarse, es en buenos términos decir que el contrato de opción que tiene Codelco es el derecho de compra, es un contrato que da lo mismo haberlo firmado o no haberlo firmado, porque no tiene efecto alguno, no sirve para nada, porque ellos pueden vender las acciones hasta el mismo día en que Codelco ejerce su derecho de compra. La firma británica se defiende y acusa a Codelco de querer vender dólares comprados a 300 pesos a un valor de 800. Con esta analogía, cuestiona el préstamo por hasta 6.750 millones de dólares que le otorgaría Mitsui a la minera estatal, para luego quedarse con la mitad a precio de mercado. Estamos confiados en los tribunales chilenos, estamos confiados en que en este país existe el Estado de Derecho y por lo tanto hemos hecho valer nuestros derechos en esta forma. Eso es lo único que puedo declarar. En paralelo, Codelco espera que el representante en Chile de Mitsubishi entregue este jueves los documentos que avalen la transacción con Anglo American y así confirmar que la publicitada venta del 24,5% de la exdisputada efectivamente se haya concretado. O sea, le pide concretamente que declare si tiene poder para representar al comprador y que exhiba los pagarés que dan cuenta de la operación de compra-venta. Terminada la audiencia, los integrantes de la tercera sala de la Corte de Apelaciones decidieron seguir estudiando el caso. Por ello, aún no hay fecha para saber si se acoge o no el recurso que hasta ahora mantiene congelada cualquier nueva transacción. Rafael Venegas, CNN Chile.